Algunos ritmos de la tambora empezando por derecho, segunda, maco y pambiche. Una práctica. Una práctica. Una práctica. También algo más moderno que se está usando ahora con los merengues especialmente de un mambero que viene siendo este ritmo. Y eso es todo por hoy. Hacemos otro video y explicamos más de los ritmos, del palo, de la constitución de la tambora y cómo sacarle una buena tapa, como decimos nosotros, tamboreros, en otro video.